El comandante de la Policía Antioquia, Coronel Jorge Cabra, entrega más detalles sobre el operativo desarrollado la semana anterior en el municipio, el cual lleva la captura de 11 personas. La Policía Nacional, en el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, con las unidades policiales de la seccional de investigación criminal adscritos al Departamento de Policía Antioquia en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, tras un año de investigación y seguimiento, lograron la captura de estas personas. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, acepta un importante golpe a una estructura delincuencial del oriente antioqueño, particularmente en el municipio de Sonzón. A partir de la ejecución de siete órdenes de allanamiento, se logra la captura de nueve personas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes, espasamiento forzado, extorsión. También, adicionalmente, dos personas fueron capturadas también en flagrancia en esta importante actividad operativa. De esta forma, continuamos en cumplimiento a nuestra misionalidad, afectando y atacando de forma contundente todas las actividades y todas las manifestaciones de criminalidad. De esta forma, seguimos garantizando las condiciones de seguridad y convivencia de todos los habitantes del Departamento de Antioquia. El Clan de Oriente lleva un año y medio delinquiendo en esta zona, consolidando el monopolio de las rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, desplazamiento forzado y extorsiones. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Gracias por ver el video.